Te doy la bienvenida a la lección número 2 de este curso gratuito para sacar los acordes de cualquier canción. Te recuerdo que aquí y en la descripción del vídeo tienes la lista de reproducción para ver el contenido ordenado. Hoy vamos a aprender los 9 acordes que necesitas para tocar casi cualquier canción. Es obligatorio que estos acordes a te los sepas de memoria, b los hagas sonar bien y c seas capaz de cambiar entre ellos con agilidad. Si no cumples estos tres requisitos, no conseguirás el objetivo. Ahora te voy a enseñar estos 9 acordes, ordenados de más fácil a más difícil. Presta atención especialmente a cómo colocar los dedos para que te suenen bien. El primer acorde que vamos a aprender es el más fácil de todos y se llama mi menor. Para tocar mi menor hay que colocar el dedo número 2 en la cuerda número 5 traste 2 y el dedo 3 justo debajo en la cuerda número 4 traste 2 también. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Bueno pues que los dedos estén bien redonditos, que no estén así chafaos porque si no sonará todo mal. Entonces los dedos siempre redonditos y lo más a la derecha del traste posible pero sin llegar a tocar el hierro. Si lo pones a la izquierda las cuerdas suenan mal. Entonces hay que poner a la derecha. Este acorde, el de mi menor, es posible que a veces se toque con el dedo 2 y con el dedo 3 y que a veces se toque con el dedo 1 y con el dedo 2. Depende de la posición a la que vayas después, a veces convendrá esta digitación o a veces esta. Tú prácticalo de las dos maneras, con el 2 y con el 3 y luego prácticalo con el 1 y con el 2 para que tengas varios recursos. Yo empezaría con el dedo 2 y con el dedo 3. Colocas los dedos bien redonditos, bien a la derecha del traste y tocas las cuerdas desde la 6 hasta la 1 despacito y que te suene todo bien. A muchos alumnos les pasa esto. ¿Vale? Y esto es por los dedos redonditos. Algunas personas no pueden poner los dedos redondos porque tienen las uñas de la mano izquierda demasiado largas, así que hay que tenerlas bien cortitas para que no tengas ningún impedimento en usar la yema del dedo para accionar las cuerdas. Bueno, pues este es el acorde de mi menor y justo después vamos a tocar el acorde de mi mayor que es muy parecido pero simplemente colocamos el dedo 1 en la cuerda 3 traste 1. ¿Vale? Este es mi menor y si ponemos el 1 aquí es mi mayor y los mismos principios aplican los dedos redonditos a la derecha del traste. ¿Vale? Y tocamos de cuerda en cuerda y si nos suena así no sirve. ¿Vale? Hay que recolocar la mano si te pasa eso y buscar la posición adecuada para que las cuerdas te suenen bien. Al final, si no te suena limpio, eso significa que hay algo que tienes que recolocar en la mano. Por tanto, ve experimentando hasta que te suene bien. Este es mi mayor y ahora vamos a aprender otra versión del acorde de mi que se llama mi séptima o mi 7 que es igual que mi mayor pero el dedo 3 lo levantamos y ya está. Nos queda el dedo 2 cuerda 5 traste 2 y dedo 1 cuerda 3 traste 1 y ahí tenemos mi 7. De igual modo tenemos que hacer sonar todas las cuerdas bien. Si nos sale así no nos sirve. Tenemos que colocar los dedos más redonditos, recolocar la posición como podamos hasta que nos suene limpio el acorde. Este acorde de mi 7 es posible que por ahí, por internet, a veces te lo encuentres con el dedo 4 aquí puesto o incluso con estos 3 dedos y el dedo 4 puesto. Todo eso está muy bien y tal, pero la manera más sencilla de hacer mi 7 es como yo te he dicho, solo con dos dedos aquí y aquí. Bueno, pues solo con esto ya tenemos 3 acordes de 9 y estos 3 acordes son 3 versiones del acorde de mi. Acuérdate, mi menor, mi mayor y mi 7. Perfecto, pues el siguiente acorde que vamos a aprender es el acorde de la menor. Curiosamente el acorde de la menor es exactamente igual que el de mi mayor pero todo una cuerda más para abajo. El dedo 2 está en la cuerda 4, traste 2. El dedo 3 está justo debajo, cuerda 3, traste 2. Y el dedo 1 está en la cuerda 2, traste 1. Este acorde habitualmente se toca solo desde la cuerda número 5, pero no te preocupes por eso porque tampoco es tan grave si lo tocas desde la cuerda número 6, ¿vale? Solo para que lo sepas que muchas veces se toca así, pero si lo tocas así, no pasa nada. Entonces tu objetivo ahora es que te suenen todas las cuerdas limpias y como siempre a muchos alumnos les pasará algo así y eso es porque los dedos los aplastan. No, hay que ponerlos redonditos a la derecha de traste para que te suene bien. Y este es el acorde de la menor. El siguiente acorde que necesitamos es re menor. Antes de explicarte re menor te diré que muchas veces verás a aficionados tocar re menor así. Y la verdad es que nunca verás a un profesional tocar re menor así. Los profesionales de la guitarra siempre tocan re menor así. Y esto se debe a que la mano está mucho más relajada si tocas así que si tocas así. Si tocas así tienes que ejercer una tensión muy grande en la mano y te vas a cansar. Además los dedos no llegan tan fácilmente como si utilizas el dedo número 4. Este dedo cuesta más de controlar al principio pero yo te recomiendo encarecidamente que coloques re menor de esta manera. Además te queda el 3 libre para luego poder cambiar entre otros acordes. Por tanto la digitación que vamos a hacer para re menor es colocamos el dedo 2 en la cuerda 3 traste 2. Dedo 1 cuerda 1 traste 1 y el dedo 4 en la cuerda 2 traste 3. El dedo 4 te costará más de manejar al principio y tendrás tentación de colocar el dedo 3 pero yo te aconsejo que lo coloques con el dedo 4 porque a largo plazo me lo agradecerás. Tendrás mucha menos tensión en la mano, podrás tocar la guitarra durante más tiempo, evitarás lesiones y tu vida será mejor en general. El acorde de re menor muchas veces empieza por la cuerda número 4. Pero tampoco pasa nada si lo empiezas desde la cuerda número 5. Ahora en este caso lo que sí que no te recomiendo es que toques la cuerda número 6 porque en ese caso sí que suena un poco raro porque la cuerda número 6 no forma parte de la armonía. Entonces quédate simplemente con la idea de que re menor lo puedes tocar desde la cuarta cuerda o desde la quinta cuerda. Pero desde la sexta mejor no. De nuevo intenta que todas las notas te suenen bien. Si te suena así, pues corrige tu posición, dedos redonditos a la derecha del traste, la mano bien bonita, bien estiradita, hasta que consigas un sonido limpio. El siguiente acorde que necesitas aprender es el acorde de DO mayor. Esta es una posición muy típica y para tocarla colocamos el dedo 3 en la cuerda 5 traste 3, dedo 2 en la cuerda 4 traste 2, la cuerda 3 se toca al aire sin nada y luego el dedo 1, cuerda 2 traste 1. Este acorde es un poquito más difícil de colocar al principio y de hacer que te suene bien, pero con la práctica se puede. Es difícil porque muchas veces cuesta colocar el dedo 2 correctamente y que no tape justo la cuerda de debajo. Por eso hay que poner los dedos redonditos, la mano bien estiradita a la derecha del traste y este dedo no te preocupes si se te dobla un poco hacia la izquierda es normal en esta posición. Tienes que intentar que el dedo 2 no te tape la cuerda 3 y que el dedo 1 no te tape la cuerda número 1. El acorde de DO mayor normalmente se toca desde la cuerda número 5 pero no pasa nada si tocas la cuerda número 6 en este caso. Entonces si haces así también está bien así que no te preocupes. De nuevo intenta tocar todas las notas y que te suenen limpias. Si no te suenan limpias trabaja tu posición y con la práctica poquito a poquito lo irás consiguiendo. El siguiente acorde que vamos a aprender es el acorde de SOL 7 o SOL 7. He elegido este orden específicamente porque SOL 7 está muy relacionado con DO mayor ya que es casi la misma posición pero el dedo 3 sube una cuerda, el dedo 2 sube una cuerda y el dedo 1 baja una cuerda. ¿Ves cómo la posición es muy parecida? Esto es DO mayor y esto es SOL 7. Para hacer SOL 7 necesitamos colocar el dedo 3 en la cuerda 6 traste 3, dedo 2 cuerda 5 traste 2 y dedo 1 cuerda 1 traste 1. Esta posición es un poquito más difícil que la de DO mayor porque hay que estirar un poco más la mano sobre todo este dedo tiene que ir aquí bien abajo. Pero bueno ya lo sabes y si no lo sabes te lo digo yo que la guitarra no es un instrumento fácil de tocar incluso aunque estemos viendo elementos muy básicos. Entonces este es el acorde de SOL 7 y hay que intentar hacerlo sonar bien. ¿Vale? Este acorde como la nota más grave está en la cuerda 6 pues se toca desde la cuerda 6. Solo por curiosidad te diré que este acorde de SOL 7 es posible que a veces te encuentres con cejilla en el traste 3 de esta manera. Esto también es SOL 7 pero la posición con cejilla es técnicamente más exigente y más difícil que esta. Por eso te recuerdo el principio de Pareto. Si tenemos dos posiciones esta y esta y esta es más difícil pues yo te recomiendo que elijas esta. Y así vamos a hacer el acorde de SOL 7. Venga aquí ya solo nos quedan dos. El siguiente es el acorde de SOL mayor y el acorde de SOL mayor es bastante versátil porque hay diferentes maneras de hacerlo. Te encontrarás a personas que lo hacen así con cuatro dedos, otros que lo hacen con tres dedos pero con estos tres, otros que lo hacen con tres dedos pero usando el dedo pequeñito aquí debajo. ¿Cuál es mi recomendación? Que hagas SOL mayor con cuatro dedos porque esta posición es bastante más estable. Si colocas el dedo 3 aquí debajo tienes un poquito más de tensión en la mano. Si colocas el dedo 4 la posición es como que no está tan estable y con el dedo 4 está como más en bloque y pienso que es la manera más segura de hacer este acorde. Así que mi recomendación es que lo hagas así. Coloca el dedo 2 en la cuerda 6 traste 3, dedo 1 cuerda 5 traste 2, dedo 3 cuerda 2 traste 3 y dedo 4 cuerda 1 traste 3. Este acorde es un poquito más difícil y te recomiendo que gires un poquito la muñeca hacia la izquierda para que te quepan bien estos tres dedos que están en el mismo traste. Coloca los dedos bien a la derecha y bien redonditos. Aquí lo que le pasa a mucha gente es esto. Que la cuerda número 4 y la número 3 no les acaba de sonar bien. El motivo es el mismo de siempre. Los dedos tienen que estar redonditos y a la derecha de traste. Este acorde también se toca desde la cuerda 6 y hay que intentar que todas las notas te suenen limpias. ¿Ves? Esa curiosamente no me ha sonado limpia del todo, entonces tengo que colocar mejor el dedo 1 y volver a intentarlo. Ahí mejor. También como curiosidad diré que el acorde de sol mayor a veces te lo encontrarás con la cejilla 3 en esta posición. Este sería sol 7 y este sol mayor. Pero de nuevo, si puedes hacer un acorde sin cejilla, mejor que lo hagas sin cejilla porque la cejilla es más difícil. Otra cosa diferente si tú tienes un nivel más avanzado y quieres hacer cejillas, perfecto. Pero si no, si las puedes evitar, pues mejor para ti. Entonces, para este curso, vamos a priorizar sol mayor desde esta posición. Y el último es el acorde de fa mayor. Está el último porque es el más difícil y es que aquí sí que es verdad que no nos podemos librar de la cejilla. Este es el acorde con el que mayor lucha tienen los alumnos principiantes, pero si quieres tocar canciones y cantar encima, vas a necesitar este acorde. Así que cuanto antes lo aprendas, mejor. Este acorde es el más difícil porque tiene la cejilla entera. Depende de tu nivel, quizás aún no puedas hacerlo. Si te cuesta la cejilla y nunca la has hecho, te dejo por aquí arriba una lección específica que hice para dominar la cejilla entera, donde pongo un ejemplo precisamente con esta posición. Así que te animo que si ese es tu caso, estudies y practiques específicamente esa lección que hice para solucionar el problema de la cejilla entera. Te dejo el enlace en esta lección también en la descripción de este vídeo. Pero bueno, ahora te diré que este acorde se toca colocando el dedo 3 en la cuerda 5 tras T3, el dedo 4 justo debajo de la cuerda 4 tras T3, el dedo 2 en la cuerda 3 tras T2 y luego la cejilla entera en la cuerda 1. Bueno, hay que hacer fuerza y colocar bien la mano y... A casi nadie le sale este acorde a la primera. Normalmente hace falta bastante tiempo de práctica, por eso te recomiendo que mires esta lección específica que hice al respecto. Si ya sabes algo de guitarra, quizás te preguntes, Oye, ¿y qué pasa con otros acordes típicos como Re mayor, Re7, La mayor? Estos son acordes muy típicos y no te los he enseñado aquí. La respuesta es muy fácil. Para cumplir el objetivo de este curso no los necesitas para nada. Solo necesitas los 9 acordes que te he enseñado, que los vamos a repasar brevemente. Mi menor, Mi mayor, Mi7, La menor, Re menor, Do mayor, Sol7, y por último el difícil, Fa mayor. Es importante que los acordes te suenen limpios, si no, las canciones que intentes tocar te sonarán fatal. Recuerda poner los dedos redonditos a la derecha del traste. Córtate bien las uñas de la mano izquierda y practica mucho hasta que lo consigas. Repasa esta lección las veces que necesites y recuerda memorizar muy bien los acordes. Debes recordar su nombre y su posición en el mástil perfectamente. En las próximas lecciones voy a asumir que esto ya está superado. Cuando te lo sepas, lo siguiente que necesitas es aprender a ordenarlos de la manera correcta. Y eso es lo que te voy a enseñar en la próxima lección.